Desde la agencia de noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, iniciamos informando que tropas de la 4ª Brigada desmanteló un complejo cocalero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el departamento de Antioquia. Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la 4ª Brigada. El Ejército Nacional de Colombia, a través de la 4ª Brigada, logra el hallazgo de un complejo cocalero en la vereda Tablazo, o Palito, del municipio de Barbosa, departamento de Antioquia. Este complejo tenía la capacidad de producir más de 7 toneladas de kilogramos al mes, lo que equivale, si sale al comercio, un aproximado de 9 millones de dólares. Mientras tanto, en el departamento del Putumayo, el Ejército Nacional enfrenta ataque del Estado Mayor Central e incauta abundante material de explosivos sin tendencia logístico y armamento. Mayor Manuel Fernando Díaz Díaz, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Operaciones Terrestres Número 21. Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 21, en la vereda Alto Baranda, del municipio de Portuguimán, departamento del Putumayo, sostuvieron combate contra presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, Estructura Carolina Ramírez. Como resultado de la acción valerosa de nuestros hombres, se logró hallar en la vivienda desde la cual disparaban los integrantes de este gador significativo material, 102 minas antipersona, un arma corta tipo revólver, un uniforme tipo Policía Nacional, un artefacto explosivo improvisado, 60 detonadores aneléctricos, 120 kilogramos de víveres secos, un medio de lanzamiento de AEI, los cuales fueron destruidos de forma controlada por personal experto en procura de prevenir afectaciones a la población civil y propias tropas. Por otra parte, reportamos que el Gaula Militar del Eje Cafetero, la Policía Judicial del CTI y Gaula Policía, capturan tres sujetos por extorsión. Mayor Carlos Andrés Bedoya, comandante del Gaula Eje Cafetero. El Gaula Militar Eje Cafetero, articulado con el CTI de la Fiscalía, coordinado con el Gaula Policía, logra la captura de tres sujetos por el delito de extorsión, gracias a la oportuna denuncia de un comerciante de la ciudad de Pereira, el cual venía siendo amenazado, intimidado a través de llamadas. Tropas de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI y el Gaula Antioquia, logran la captura de tres sujetos cuando cobraban una cuota extorsiva que le exigían a una persona para no atentar contra su vida. Gracias a las informaciones recibidas por diferentes fuentes y denuncias instauradas por pobladores de la región, realizaron las acciones necesarias para dar con las personas que se encontraban intimidando a pobladores de las veredas El Vergel y El Lechal, en el municipio de Santa Bárbara. Y para finalizar, reportamos que en el Departamento de Arauca, el Ejército Nacional logra recuperar a una menor de edad y el sometimiento de cuatro individuos del GAO Residual Estructura 10, comandado por alias Pescado. Esta menor de 15 años de edad habría sido reclutada por el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10, que estaría al mando de alias Pescado, quien es el cabecilla principal. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.